Renata Jardínez Valdés Lo acompaña la contadora Edith Amairari González Martínez Irving Daniel Lozano Aquino Lo acompaña la profesora Edith López Morales y el señor Alfonso Monroy Andrade Norma Guadalupe Martínez Flores La acompaña el ingeniero Tomás Romero y esposa la ingeniera Juana Flores La acompaña Yamil de la Cruz y acompañante Daña Ariel Molina Santos Lo acompaña la licenciada Esmeralda Santos Pérez Iker Abraham Monroy Romero Lo acompaña la señorita Naomi Omaña Raisa Aplausos 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 Aplausos